Hola chicos de YouTube, hoy terminé el slide de M&M, hablamos lo que es. Chicos de YouTube, es brillante y miren lo que puedo hacer. Lo voy a estirar un poco, chicos de YouTube. ¿Vieron esto? Fue lo más increíble que he visto en mi vida. Y otra vez. ¿Vieron esto? Esto es todo increíble. Además está muy helado y miren lo que tengo aquí, tengo comidita. Y antes de que termine este video, recuerden que no hay que usar pajillas para que a los delfines ni a las tortugas se les metan ni en la nariz. Adiós chicos de YouTube.